Cuando termino yo, empieza él. Empieza, ¿eh? ¿Dónde está así? ¿Por qué? No topan los dos con el negocio ahí. Yo no me he avisado. Ya estuviera vendiendo, pero porque todavía tiene tiempo. Sí, y si crezca más. ¿Con esos ríos? Sí, sí, ya veo que está lleno el botón. Sí, con esos tiene un... Sí, con esos tiene un... Sí, con esos tiene un botón. Una torpedida, la vamos a lavar a la quebrada. ¿Qué era esta de aquí? Ahí al río, ahí hay bajaderas. ¿Más cerca? No, bajada más fácil, los tíos es más barrancosos. No había orqueta ahí, yo vi una orqueta. Pero ahí abajo está feo, mejor ahí. No, pero hasta allá sale. Estamos acostumbrados a andar igual en otros púos animales. Mira el bajadero que tenemos nosotros. Sí, no, ya. Creo que las bichitas acá hay una, ¿eh? Y así pasamos nosotros, debemos tener abuelos en el lombo. Ya, sí, en el lombo. Ya es el costumbre. Sí. Nosotros íbamos a medir. Mira, mira, con tres palos. Sí. Sí. Y ya cuando están grandes, no, necesito que ya no encostar. ¿Solo de una más? Sí, no de una más. Sí, mero. Sí. Pasen. ¿Tengo cuidado con el frijol? ¿Con qué? El frijol. Mica, ¿eh? Frijolera. Ahí se me probaron. ¿No le mordieron a los chuchos, Abelita? ¿Ah? No le mordieron a los chuchos. ¿Le salieron? No, pero como cuatro, desgraciado, me salieron. Cuatro. ¿No llevaba un palo? ¿Ah? No llevaba un palo. Tengo que estar arruñando ahí el suelo. Yo ya le había dicho. Sí, no es que ya iba precavido. Un chuchón como amarillo. Ah, sí. Bravo. Sí. Y para colmo de madre, ¿qué tomate cae? No llevamos a casa. ¿Y cuánto hayo? Ah, ocho tomatillos. Sí. Y solo ocho hayo. Sí. Venís. 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 Toman ahí. Vamos. Solo la vas, la ven. Solo la vas, la ven. Pero quién solo la habían pelado acá. Vamos. Pero mejor allá. Por cierto, lo habían traído. Y lo pasan teniendo a cor. Y las niñas, ¿a qué lloran? A ver, ya lloran estos dos. ¿Y qué? ¿Por qué hace por todo? Y vos la habías dejado. Que con ellas niñas estaba. Bueno, van a lavar la yuca. Bueno, van a lavar la yuca, gente. Porque nos trajimos el cuchillo y aquí la pillamos pelada. Pero no podemos botar la vaso con el agua. Después el agua no lave. Jajaja. Jajaja. Por lo que le echan el huacán. No, no. Yo nunca había visto cómo arrancaban la yuca. Yo no. Ni conocía el palo de la yuca. Nosotros antes sembraron, pero como se perdió la semilla y por la tierra, que a veces en tierra se les sembró el año pasado. Te pasé en la yuca para que vayan echándolas limpias ahí. Ajá. Y además, Y eso era más chiquita. Buscó. Mira Yodola y el bastón que la ves. ¿Y todavía te juntas? Este bolado está bien pegado. Imagínate que digan que las que hayan lavado son las que van a comer. Ya, agarra la más gruesa, la Yodolin. Ya está la mojada. Ah, pues le voy a poner nombre. No duerme a cada pedacito. Tampoco. Propiedad de Norma. Ay, no. Ya no la puedo lavar. Sí, déjame. Venga, me quedo más limpia que toda. Venga. La norma es la más larga. La norma es la más larga. No hay que desecharlo. Ya vamos, de regreso. Mami. Es como de las que no quepan en el eso. Esa es la norma. ¿Y por qué? Iba a brincar y te ve, y ella de un solo agarra el envío y cuando te mira, le dice, ay, y se tira la boca. Los 10 años quedas en plan cubos. Sí. Pero vale que la norma le iba agarrando. Vaya me, pensó eso que estamos diciendo nosotros Para que vean que tenemos buenamente todo Así dicen Mamita, voy el teléfono y mamita la va a recalentar A mí no, por eso no me funcionaba la cámara Cuando me había recalentado Se recalentó y ya me cortó Así a un ladito tiran la cáscara Ajá que va a estar bien blandito Ajá, apélenlo Eso mi amor, lave No le di vino, pero Ah, después la A que se gira y va a pegar Ahora me quita No, porque ahora vamos a quitar la cáscara Ajá, la papi Ah, como que cuando pelan la vaca Así que Sí Ah no, los tuncos La vaca Y no Ay, no pela la vaca Esta delgadita Esta delgadita Fíjense que así se come Mire, una vez Bueno, yo no sabía nada de eso En la escuela Para que el niño nos dicen Que fuera a pelar yuca Y yo no sabía cómo Y me daba pena Porque ella iba a octavo grado Yo nunca había pelado una yuca Y yo no sabía Y me pongo a verla después Y después Pero para que aprendí Y ella puede Y coserla Mire, ve como se está haciendo la camisa Las tostaditas de estas delgaditas Ah, no puedo hacer a mí las tostaditas Las manos, lávese Y esto mami se le echa Joder, ahí Oye, párese, quiero ver Miren, miren la camisa Párese, mírese la camisa Como que la de joven No, no, no Y levántese Quiero verla El qué ¿Quién? El qué Yo también Yo también Esto es fácil ¿Cuánto? Hasta vendo Luego ganó a la beja ¿En cuándo? En la escuela Con cepillo Porque si quiere Más fácil Ajá A ver que el niño Tiene más experiencia Que nosotros Mire, con un cepillo Sí Y lo que estamos diciendo Que no la pescamos ¿Para qué? Para Al tantello Al tantello Ya sabe Usted cree como yo Que yo cuando Ya ni peso La libre pollo Yo ya sé Cuánto es una libre Jajajaja Tiene una mujer Menuriales Sí Ajá Ajá Si quieren Unas de las puertas Y eso Ya van a levantar ¿Verdad? No puedo llevarla arriba Si Si Ya se va a correr Con recaldo de pollo Con recaldo de pollo Me gusta a mí Y de cerdo Y de cerdo también Alguien No es de cerdo No No Yo allá Combo Para el helado No vamos los otros Caldito de cerdo De pollo Sí Miren Todos se fueron A lo mejor La yotra La orbe dejaron Sí Ya va Lo más fácil Sí No La yotra Lo más fácil No puede A mi señor Hay marcarre niegue Yeah Yo la veo una Y la veo el guasal Oye Yo la veo Bastante Me dan la camisa Así No Yo como Ay Que la hierbanaje Como que está pelando No No Es que solo él es así Ve Está bien Reblandita Allí ya Ah Que es Bien Bien Mami Afuera Esa no la dejen ir En el trillo Siempre se la van a llevar No Porque la pueden Eso es como Puede servir Hasta de abono En la cáscara Así afuera Pero si crece De grande Pero la llevó No Gracias por eso Para que se seque Esto es el seque Chiquito Mira Mi amor Mira como se hizo la camisa No No Pero si Esta ve Esta ve Esta ve Esta ve Esta la ve Esta ve No se vaya a enchucar la camisa No se tope mucho La yuca No se tope mucho Gracias.